La inseguridad en Arequipa se ha incrementado. En el 2012 se han registrado en las comisarías 7.000 denuncias de víctimas de robos, arrebatos y cogoteos. En el primer semestre del año se han registrado alrededor de 3.000. Los castigos para los delincuentes que cometían delitos menores como robar un celular o carteras eran insuficientes. Pero por fin el ejecutivo dijo adiós a la impunidad. Ahora habrá penas de cárcel contra los delincuentes reincidentes, esos acostumbrados a robar al paso, cogotear, arrebatar celulares y carteras. Ellos irán a prisión, pues dejan de considerar sus delitos como simples faltas. En el caso de que una persona cometa una falta, es decir, por ejemplo, el hurto, es decir, sustraer sin violencia, un bien de un valor no tan alto, digamos un celular. Y a los tres años, en el plazo de tres años desde que cometió esta falta y fue sancionado, vuelve a cometer otra falta o un delito, va a ser considerado como reincidente. Esto implica que en su nuevo proceso, por el nuevo delito, el juez al momento de terminar la pena le va a poner una pena más alta. Ello gracias a la recientemente aprobada ley número 3076, que modifique el código penal, código procesal penal, código de ejecución penal y el código de los niños y adolescentes, y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. El día lunes y el día martes han salido dos normas que modifican varios artículos del código penal en cuanto a los delitos contra el patrimonio. Y, por ejemplo, lo que usted me preguntaba, específicamente en el caso del hurto, por ejemplo, se ha previsto que el hurto que recae sobre personas discapacitadas, personas menores de edad o adultos mayores, es un hurto agravado, un robo agravado. Entonces, las faltas se convirtieron en delitos y, por tanto, no quedarán sin castigo, pues esos ladronzueros que ingresaban a la comisaría y a la media hora salían, ahora serán registrados en un padrón y, si reinciden, irán a la cárcel. En general, la residencia se aplica a todos los delitos, ¿no es cierto? En general, digamos. Pero en el caso de los delitos contra el patrimonio, puede ser, lo que son más frecuentes son el hurto y arremate de carteras, de celulares. La diferencia entre el hurto y el robo es que en el caso del robo ya hay violencia. O sea, si a una persona la golpean para quitarle sus cosas, eso ya es robo. Si una persona está caminando por la calle sin darse cuenta, le sacan de su cartera su celular, eso es hurto. Pero en los dos casos se ha previsto como agravante, por ejemplo, que esta acción recaiga sobre personas discapacitadas, menores de edad. Como bien lo explica la fiscal, las penas tendrán agravantes si la víctima de ladrón es un menor de edad, una embarazada, una persona con discapacidad o adultos mayores. Enterados de estos cambios, la población afirma que por fin estos delitos menores recibirán su castigo merecido. Está muy bien porque así dejan traumados más que todo a nuestros hijos que uno les compra para la seguridad y los dejan sin celular. Ni sabemos cómo comunicarnos, se les debe dar un escarmiento. Magnífico. Está bien porque las penas eran menores. Ahora que se ha acumulado con las penas son acumulativas, está bien para la seguridad. Está bien, está bien que le caiga el rigor a esos que roban carteras, a esos que roban unas 50 soles, 20 soles, le hace daño a una persona que gana 15, 20 soles. Eso debe ser más castigado que a los otros delitos que roban con cuello y corbata, que son poquitos. No debe haber beneficio para ninguno. Muchos de los ciudadanos encuestados también han sido víctimas de robos y celebran que haya una ley que sancione los delitos menores. Claro, para que así tengan miedo, pues señorita, porque si no, entran y salen como si estuvieran en su casa. Entonces, si no es, pues la gente que es honrada, pues reclamamos que las cosas sean más justas. Ojalá a todos los ladrones que los llevan, no solamente a terceros lugares. Está bien que, claro, pues tienen que estar en cárcel, no mape, porque no puede ser. Está bien, señorita. En todas partes creo que se ve eso, no solo acá. En distintas partes de la ciudad se ve los ladrones, inclusivamente hasta a mí me pasó. ¿También te han robado acá? Claro, los celulares, los canguros, muchas veces pasa eso. ¿Y por fin van a tener sanciones y ya está? Claro, qué bien que se dé esa ley. Pero recuerde que solo podrán recibir su castigo los delincuentes si usted denuncia su caso a una comisaría. Pero como veíamos, también es importante que la población participe a lo largo de todo el proceso penal. O sea, la víctima de un delito o de una falta tiene que concurrir a la fiscalía, tiene que concurrir a la situación de la policía y del juzgado y seguir con todo el curso del proceso. Porque si no, no se va a poder individualizar al autor. O sea, yo puedo saber que a la señora X le han robado su cartera. Y puede la señora X saber quién fue porque lo puede reconocer. Entonces se hace la investigación, se detecta por ejemplo cinco supuestos choferes de taxi y se les hace su reconocimiento en rueda. Pero si la señora no los va a reconocer, entonces ¿a quién se va a sancionar? No tenga miedo de denunciar, pues su identidad será protegida. Ayude a que la población registre los nombres de los delincuentes que han convertido la ciudad en tierra de nadie. Detengamos la inseguridad y sobre todo esperemos que con la nueva ley, las autoridades realmente logren disminuir la delincuencia en el país.